y después para la rocera, con el agua de barras y aquí arriba tú, esta oscilla que no quiera ir como esto ha sido pasado, y también le digo a los españoles como todos, no hay gas y billones, no hay ningún gas y billones que están haciendo ahora como esto ha pasado en 3 años, en 4 años en 5 años, estamos viviendo ahora pero ese mundo, siendo más grande, el vivo como, a la el simple y asan que le voy a estar mal a la mayor de la ciudad, por decir todos los amoyados, que está recibido, médicos, medicinas, que querían salir, que querían tener los alimentos que sepan, que querían tener los alimentos que sepan, que fue la que se le da a la gente, que no se nos ha permitido, 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 Gracias por ver el video.